La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Con instrucciones del señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, el señor Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, General de División en Condición de Retiro, don Julián Pacheco Tinoco, en procura de establecer una dinámica que empodere a los líderes de la nueva generación de policías y con el fin de brindar un servicio de mejor calidad que represente grandes beneficios a la población hondureña, comunica lo siguiente. A partir de la fecha, se oficializan nuevos cambios en la estructura jerárquica de la Policía Nacional de Honduras, en el Estado Mayor de la Policía Nacional y en direcciones nacionales que se detallan a continuación. General Director, Félix Villanueva Mejía, cargo que asume ratificado como Director General de la Policía Nacional. Comisionado General, Hélder Madrid Guerra, cargo que asume Jefe de Estado Mayor Policial. Comisionado General, Héctor Iván Mejía Velázquez, Director de Organización, Adiestramiento y Operaciones de la Policía Nacional. Comisionado General, Javier Leopoldo Florembía, Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional. Comisionado General, José Leandro Osorio Santo, cargo que asume Director de Inteligencia e Investigación Criminal de la Policía Nacional. Comisionado General, Quintín Juárez García, Director de Logística de la Policía Nacional. Comisionado General, Comisionado de Policía, Raúl René Aguilar Mazzoni, cargo que asume Director Nacional de la Policía Preventiva. Comisionado de Policía, José David Aguilar Morán, cargo que asume Director Nacional de Investigación Criminal. Comisionado de Policía, Comisionado de Policía, Marco Tulio Cruz Aguilar, Director Nacional de Administración Policial. Comisionado de Policía, Gustavo Adolfo Fajardo Hernández, cargo que asume Inspector General de la Policía Nacional. Comisionado de Policía, Roger Osmín Bardales, asume el cargo de Jefe del Centro de Operaciones y Estrategia Policial. Comisionado de Policía, Rubén Martel García, recibe el cargo de Subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. Comisionado de Policía, Subcomisionado de Policía, Amílcar Mejía Rosales, asume el cargo de Jefe de la Unidad Departamental de Atlántida. Comisionado de Policía, Comisionado de Policía, Javier Díaz Herrera, asume el cargo de Director de la Academia Nacional de Policía. Estos cambios representan una muestra clara y firme compromiso del Gobierno de la República a seguir impulsando un verdadero proceso de transformación al interior de la Policía Nacional. La Policía Nacional está cambiando porque Honduras está cambiando. En lo total, Francisco Morazán, 4 de mayo de 2015. Muchas gracias a todos los amigos de la prensa que nos han honrado con su valiosa presencia. Bien, estos son cambios que se realizan en este momento por parte de la Secretaría de Seguridad, principalmente cuando se ha hecho este cambio de estructura. En este momento escuchamos al subcomisionado Leonel Sauceda Guifano. Todo obedece a un proceso de transformación, de cambio al interior de la Policía Nacional. imprimir lo que es dinámica a las diferentes operaciones que se realizan. Y como ustedes escucharon el comunicado, empoderar a los nuevos líderes de las nuevas generaciones al interior de la Policía Nacional porque es parte de este cambio y transformación al interior de la institución. Los cambios se estarán realizando a partir de mañana aquí en Tegucigalpa, los que corresponde del alto mando de la Policía Nacional. Y desde luego, ustedes pueden observar, en la línea de mando de nuestra Policía, están a cargo todos los señores generales para poder coordinar todo el trabajo operativo, todo el trabajo administrativo, todo lo que es infraestructura, logística, todo lo que encierra al nuevo fortalecimiento de la Policía Nacional. La sociedad hondureña debe de ver estos cambios de la mejor forma posible y reiteramos, obedece a una dinámica institucional de que cada día estamos cambiando, de que cada día se están buscando las mejores alternativas que le puedan permitir una institución donde todos los servidores actuemos apegados a principios, valores morales, éticos, espirituales, policías comprometidos con nuestra población hondureña, policías que actuemos con la mayor responsabilidad.